Vale, bueno pues nada, continuo con este juego, con la campaña de este juego, con el Dead Racing 3 Ya me he pasado lo que es la campaña con un amigo Dan Otario, estuve jugándola en cooperativo Y quería grabar un último vídeo para atar cabos y ya poder dejar zanjado este juego a finalizar ya con este juego, con el Dead Racing 3 Entonces lo que quería hacer ahora es primero explicar un poco, un par de cosas Por ejemplo, cuál es la forma más rápida para mí que he descubierto en este juego para subir de nivel No sé si habrá otras formas para subir de nivel más rápido, pero esta es muy buena, a su vez muy rápido de nivel Y bueno, quiero explicar eso, alguna cosilla más Y al terminar la campaña, creo que me quedaban planos por coger Entonces, quiero cogerlo, luego aparte quiero subir a nivel 50 para desbloquear todas las cosas que me quedan por desbloquear en el árbol de habilidades Creo que terminé por el nivel 47, pero bueno, vais a ver como el nivel 50 ahora voy a llegar muy rápido pues usando este método que voy a explicar para subir de nivel Y lo he dicho, para dejar totalmente zanjado el juego me apetecía hacer otro juego más Esto lo hago grabar en solitario, no hace falta... no lo grabaré con denotario porque bueno, lo he dicho Lo que quiero es explicar un poco, un par de cosas Bueno, por un lado, pensaba que al terminar el juego desbloquearía una especie de modo libre De hecho, en los otros D-Racing, jugué a los otros dos Modo libre no desbloqueabas, pero sí que desbloqueabas algún rollo, bueno, otro tipo de modos Aquí al terminar la campaña no desbloqueas nada Está este modo pesadilla, que lo pase un poco por alto Pero bueno, si entro aquí, esto eleva la dificultad, son parece Disfruto de un D-Racing más brutal y frenético en el modo pesadilla Tienes mucho menos tiempo para escapar de los perdidos antes de que destruya la ciudad Solo podrás guardar en zonas seguras y bañas por portátiles Los zombies y los enemigos también son más letales, necesitarás tus habilidades para subir Al principio pensaba que sería algún modo contra reloj, algún rollo así Pero bueno, luego me he fijado en esto, que en el level de la dificultad Lo malo es que te dan menos tiempo para hacer las misiones Y jugando con denotario, hemos andado bastante justos para hacer todas las secundarias Al que si vas a saco, sí puedes hacerlo Si vas a saco, pues pasando de todo lo demás Pero como a mí me gusta también, sobre todo en este juego, explorar Mirar los vestuarios, hacer el chorro un poco A veces simplemente te apetece matar zombies Que eso es lo que no me gustó del 2 El 2 tenías poco tiempo para hacer las cosas El 1 estaba más balanceado Tenías tiempo para hacer las misiones, para enfrentarte a los psicópatas A hacer un poco el chorro de exploración Y en el 2 ibas muy a saco para completar todas las misiones El 2 lo jugué en cooperativo Seguramente lo subiré los otros Deep Racing también, incluido el 4 Y del 2 lo que no me gustó es eso Que tenías que ir más a saco No tenías tanto tiempo para disfrutar Con lo cual tampoco me arrepiento de haber jugado en modo historia Para poder disfrutar bien de la historia El modo pesadilla yo lo veo más Eso sí, si lo juegas una segunda vez Pues para ir más a saco, lo que sea Pero el modo historia está bastante ajustado Pues para eso Para que puedas hacer todas las misiones secundarias Las luchas con los psicópatas Y además ver la historia y todo esto Con lo cual no me arrepiento de haberlo jugado en modo historia Porque si no hubiese tenido que ir lo dicho demasiado a saco Y no disfrutar realmente Mola también De hecho lo que he echado en falta es que Me ha resultado muy fácil el juego en modo historia Las peleas con psicópatas en cooperativo Me han resultado facilísimas Y en modo pesadilla pues imagino que esto La dificultad se eleva Pero lo he dicho Como quería Me importa más sobre todo disfrutar de la historia O el conjunto No me arrepiento de haber jugado en modo historia Bueno, ahora lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Como no puedo No se desbloquea modo libre Que esto es lo que normalmente los juegos Tipo este Desbloqueas una vez que pasas el juego Es un modo libre pues para finalizar misiones secundarias Que ya has hecho De todas formas Las hemos hecho todas Todas las secundarias y todas las principales Pero lo he dicho Quedan cositas para coger Algunos planes Que voy a intentar coger ahora Y como no hay modo libre Desbloqueado Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Selección de capítulo Lo de la De hecho yo pensaba Cuando empecé el juego Que la elección de dificultad Era esto Pero realmente esto es simplemente Para que te empareje Si esto Si quiero jugar Con gente Esto más o menos Te empareja con la gente Que selecciona lo mismo Es decir Si alguien quiere completar el juego Al tope Pues seleccionar esto Si alguien quiere ir a saco Pues seleccionarían esto Esto para gente que tenga menos experiencia Y esto para gente que tenga menos experiencia Yo elegí a experto Pensando un poco Que era también la dificultad Pero no, no Esto simplemente sirve para emparejarte Para si quieres jugar Con otra gente Que si esa gente se mete Pues si hay posibilidad Te van a meter con uno Que hayas elegido lo mismo que tú Para esa afinidad Por lo demás Lo que voy a dar Es a esto A un jugador Para que no se me une a nadie En teoría sería Pues con esta opción Si deseas una experiencia Para un jugador Los demás jugadores No podrán unirse a tu partida Pues voy a seleccionar esta Porque ahora mismo Como lo he dicho Quiero explicar un poco y eso No quiero No quiero eso No quiero Que me entre la gente Y ahora lo que voy a seleccionar El último capítulo Es Este creo que es El capítulo de Cuando Con los drones Empieza a recoger a los zombies Y todo eso Pero este Tenía poco tiempo Yo creo Entonces voy a seleccionar El capítulo 7 Lo bueno de esto Es que tú empiezas El capítulo Pero con toda la experiencia Con todo lo que habías desbloqueado Ya hasta la fecha Es decir No empiezas Justo como estabas Cuando empezaste Este ese capítulo Vale Después del inciente Y disponer en los paneles Que el grupo Puedo ir Al fin de la ciudad Desde que se la destruyan Pero no es el único Que tiene grandes paneles Vale Pues voy a empezar este Que tengo 19 horas Me quedaría Y lo dicho Espero que sea suficiente Pues para terminar Lo que quiero terminar Lo que quiero hacer Voy a pasar De las secundarias Porque ya las tengo hechas Las misiones en si Porque las tengo hechas Y me voy a centrar En coger Lo que me queda Por coger Sobre todo Los planos Lo que más me interesa Son los planos Que se que me quedaban Algunos Y voy a intentar Cogerlos También quiero llegar Eso A nivel 50 Bueno Esto lo paso Porque no me interesa Vale Y ahora tenía que Por lo menos que no tengo armas Tengo que Lo primero Ir a un grupo A un Bueno A un Perdón A un arma Dejo de esto De nada Tengo que ir a un A un grupo A un grupo Vale, esa misión que me acaban de dar, por ejemplo, ya la he perdido, o sea, hay una anciana que te pide que la lleve por todas las zonas que le dan de acuerdo, por lo cual, por supuesto, no la voy a volver a hacer, pero con esto me podría cambiar la norma, ¿no? Estoy en la calle ya, ¿no? Mierda, ahora tenía que hacerlo de salir de aquí. Voy a hacer una cosa, a salir, pues selección de capítulo, voy a seleccionar otro que este es un poco... Ahora tenía que salir de la zona, entonces voy a seleccionar una anterior, así además tendré más tiempo. Voy a seleccionar este. Porque ahora tenía que salir de la estación antes de poder llegar a una casa, tenía que hacer una serie de cosas y para ir más rápido. Claro, dicho, no tengo ningún interés en hacer las misiones, en hacer historia, porque ya la he hecho, ya me he pasado la campaña. Simplemente quiero eso, cindiquitar el juego, completando al máximo posible, pues, sobre todo el tema de los planos. Vale, esto lo paso, no me interesa. Con esto, ni algo. Vale, y ahora lo que voy a hacer es... ¿Dónde hay armas? Estoy ahora mismo aquí. Aquí tengo una casa. Voy a ir a una casa. A por armas. Porque por aquí no hay nada. Ah, sí hay un plano. Vale. Aquí hay un plano. Este es el del garaje. Que se abre con... Estaba la puerta cerrada, con lo cual no tengo ni idea de cómo mierda tendrá ahí. Hay una mejora. Que es lo que quiero subirme ahora. Vale. Que es para poder abrir cerraduras. Que eso no sé si me servirá esto. Pero no te guía el móvil. Puedes llevarlo encima, al menos en los perdidos. Vale. Vale. Bueno, esto creo que es simplemente para esta guía. Gracias. Hai,isce. Ahí quiere arriver. Ahí está. Gracias. Aquí. Árreo, á..? No. ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer una cosa... ¡Hay que salir de aquí! Mierda, iba a combinarlo para evitar... ...de rompir... ...pero bueno. ¡Suscríbete! 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 Voy un poco perdido ahora mismo Joder, si aquí tengo una casa ¿Tenía una casa? Ah, espera Joder, vale, me he ido hasta el otro A la otra punta Vale Ya le he dejado demasiado Me he cambiado el forma, de hecho No Aquí está, que joder La de... La casa está en la parte de arriba Sí, es la de la parte de arriba Y ahí tenía que ir por aquí No 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 Lo único, me acabo de dar cuenta de una cosa Me aparecen las zonas seguras en rojo Como que no están ninguna del lugar No 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 Está ahí bugueada ¿En serio? Porque hasta que no me cargue a todos No puedo hacer aquí nada ¿En serio? Hasta que no me la cargue Es que está bugueada No le puedo hacer nada Así es bugueada Joder, ¿en serio? Voy a tener que buscar otro Porque no puedo Hasta que no me cargue a todos Esto no se despeja Mira, con esto me podría hacer Un arma combinada Si tuviese al menos Solo esto Claro, está despejado Bueno, creo que por aquí Debería haber un arma Por la puerta de fuera Voy a disparándole No Ahí Esta en teoría Zona segura despejada Joder, por fin Vale La forma Más rápida Que he encontrado En este juego Yo para Subir de nivel Es la siguiente Vale, aquí Hay una parga De esta Se llama Parga definitiva Hay otras dos La parga normal La enmascarada La de fuego La que necesitamos Es la definitiva Entonces Puedo coger dos de estas Cada vez Voy a coger dos Pues porque se me van a romper Vale Y ahora lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente En una zona Donde haya muchos zombies Por ejemplo Esa de ahí Y vais a ver Que rápido Tengo equipado Bueno, creo que Tengo equipado Voy a comprobarlo Lo de Para subir de nivel El libro Subir de nivel rápido Lo único Necesitaría Una zona Con más zombies Voy a Asegurarme Vale Aquí en teoría Tengo equipado El libro Que Ah no Mira Pues mira Lo han desequipado Hay uno Que es para Subir de Esto Aumenta La cantidad De PP ganados Que es la experiencia Vale Eso es importante De equiparse Y ahora voy A una zona Que haya muchos zombies Esta carretera De aquí Por ejemplo Y con el ataque Fuerte De eso Pues entonces Esta empieza A subir La barrita roja De la parte De izquierda Y ahora Como he dicho Quiero subir Dos niveles Bueno Tres Para llegar A poner Dos niveles Ahí Por ejemplo El Javis Esta subiendo Rapidísimo Javis Como En un par De minutos Subo Un nivel Cuanto Con el más Tanto Y eso ya Mejor Porque No lo vamos a subir Bien Lo he dicho No se si habrá Formas más rápidas De subir de nivel Pero esta es rapidísima Porque Ya casi Ha subido Un nivel De ahí Ya está Ya he subido Nivel Y ahora Como he dicho Mejor que quiero Subir a nivel De 50 Con lo cual Si hubiese ido Aquí Nos ponemos En una carretera De estas Que esté llena De combis Y es esto Cuanto más Dampuso Vamos en marcha Mierda ¡Gracias! Vale, se me ha roto Esto, el rollo es que... El rollo es que se van rompiendo las toneladas Por eso he cogido dos Pero lo que necesitaría ahora es que hay muy pocas zonas En esta zona es eso Cuanto más atestado esté mejor Entonces espero que la parte que había más atrás Estos ya se hayan regenerado Tenemos compañía Bien, aquí hay ni pocos Necesito una zona donde estén más explicados De esas que... Las carreteras... Mira, ahí veo un montón De hecho Las carreteras estas principales El rollo está... Bastante lleno Las carreteras de hueco Dejan... Lo he llevado a la puerta... Dejalo... Lo he llevado a la puerta... ¡Nos vemos! He llevado a la puerta... ahí acabo de subir, bueno, ahora, otro nivel, de eso no me queda uno, pero esto es que me quería subir y esto en un minuto y pico pues no habré subido tanto lo importante es encontrar zonas donde hay muchos tantos más dificados y por lo demás sube rapidísimo y esto que hagas, eso que ahora mismo tampoco es que esté demasiado, mira esta zona es buena, por aquí hay muchos cuanto más haría mejor y 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 No, 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 no. No, 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 no. Esto ya es otra cosa. Además hay que ir de los espectadores. Aquí se sube rapidísimo. Voy a subir. Y voy a subir otro más porque acaso... Ahí me he quedado sin... Sin arma. Ahí me he quedado sin arma. Lo que hago es simplemente... Está aquí cerca del motel. Simplemente cuando se me rompen las armas, vuelvo y saco más. En teoría debería tener para subirme... De hecho esta es una buena zona para farmear. Y ya veis que realmente he tardado unos minutos. Haciendo esto en subirme tres niveles. Que os dice pronto. Y realmente porque la zona... Me ha costado encontrar a... Zona masificada. Porque es de día y cuando... Y de día suele ser haber menos zombies. Lo dije. Mejor es hacer de noche. Que suele haber más... Más cantidad. Grupos más grandes. Y ya está, ¿no? Pues voy a mirar una cosa antes que nada. Vale. Joder. Ah... Vale, ¿y esto? Ah, vale, vale, vale. Que en el nivel... Ya he desblocado las habilidades estas de nivel 50. Lo que pasa es que para una, cada una necesito... Pensaba que era una sola ranura, pero son unas cuantas. Vale. Todas son útiles. Pero esta... Especialmente útil porque ahora tengo todos los... Es como si tuviese todos los libros equipados. Daño a distancia. Vale. Este también es útil. Y esto es para sacar armas en la... En las taquillas. Pues ahora puedo sacar armas de las taquillas. El tiro un poco, ¿verdad? Algo... Si. Vale, voy a hacer alguna cosa más. Claro, esto se tiene que rellenar, se rellena con el tiempo. Voy a subir otro par de niveles más para que veáis lo rápido que es y lo fácil. Y luego ya me dedicaría a coger los panos que me quedan. Este figurito me lo mejor preparado para luego. Mira, esta zona parece que está muy bien, porque está más tirada. Creo que aquí cuanto más hay, más rápido. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí por ejemplo golpeé un montón Voy a marcar el motel Sería este Por esta zona me parece que tengo todos los planos y he cogido otros planos. Ahora tendré que ir acercándome y ir a las zonas porque solo aparecen las cosas que te quedan por coger y tal cuando estás cerca. Voy a marcar el taller. Por aquí había un plano. Creo que hay uno. Me queda uno ahí. Otro por aquí. Y en esta zona había un par más. En unas casas que están cerradas. Voy a intentar a ver si puedo... Y por lo demás lo que voy a hacer es subirme de nivel por un lado. Esto es interesante. Me quedan... Ah, pues mira justo. Para que no me puedan destruir los vehículos. Es una pena porque justo me quedan cuatro. Bueno, lo que me quedaría por comprar. Son para tener todas las mejoras del juego. Esto pues lo mismo. Pues sería ponerme unos cuantos minutos más con la guadaña y conseguir los puntos. Sería esto. Comprar todo esto. Y los cuatro estos. Vale. Y lo que voy a hacer ahora, lo dicho, va a ser irme aquí y coger ya los panos yo creo. Vale. Ah, vale. Estoy tocadillo ahí. Ah, no. Lo que me ha subido de nivel. Es sin verga. Tenemos compañía. Espera la parla. ¡De bien! ¡B caution! ¡ muchachрен! ¡Maldita! réma. Luego hay puertas cerradas Que esto yo no sé cómo se abre Bueno, creo que sí sé cómo se abre Esto... Cuando rescatas supervivientes de esos que te vas encontrando Te abren a veces estas puertas que están bloqueadas Es una cuestión de azar Pero sí que sé que algunas puertas que están cerradas De esos rescató un superviviente y me las han abierto Vale Y ahora pues lo voy a coger Vale Vale Esta me la dieron al final del juego, esta arma Y es buenísima Y es una pena que tardase un tanto en dármela Por eso voy a... He cogido dos de esas ¿Cómo que te hablan de supervivientes? Vale, pensaba que se quedarían guardados Los supervivientes que he liberado Pero parece que al cargar capítulo directamente no aparece Pues nada Lo dicho, ahora lo que voy a hacer va a ser eso Por aquí tenía otro Igual Sí Cogerlo es tan ostia, Miguel Este arma Tranquilita, Nick Tranquilita, Nick No participo Cero No. Que ru discourse Há West behold Estaba Si Estaba Y esto en teoría debería estar desmolgado. Le encanta, me encanta ese arma. Eso en teoría debería estar desbloqueado. Porque una de las mejores que he adquirido es por eso, las taquillas de armas. Y se supone que sería eso, debería hacer eso. ¡Se supone que le haga un minado! ¡Eso es! ¡Eso es! pero no es desde aquí a móvil, pues esto sería ¿no? pues llevarlo encima al menos en los perdidos. Ah, vale, que puede hacer una... ¿no será un plano? ¿no será para construir algo? Vale, taquilla móvil, combinaciones, furgoneta, furgoneta. Ah, vale, vale, pensaba que desbloqueaba esos baúles. Vale. Bueno, pues voy a empezar eso, a coger cosas planos. Voy a ir, por ejemplo, a esta zona aquí. Sé que había algún plano que no había cogido todavía. Voy a intentar cogerlo. Ahí, un plano de la gente. Bueno, los baúles esos, ni idea de cómo se cogerán. Se supone que necesito una... Mira. Subida de nivel. Y subida de nivel. Voy a subir esto a nivel. Y ahora lo que tenía que hacer era, era por aquí, por ejemplo. Voy a hacer una vuelta, ya no estoy cerca. Voy a... Y ahora lo que tenía que hacer era, era por aquí, por ejemplo. Voy a hacer una vuelta, ya no estoy cerca. Voy a... Comprar más armas. Comprar más armas. Comprar más armas. Con las palas. Y así. Y la de fuego, por ejemplo. Vale, solo puedo una Bueno Los Suspientes, claro, deberían aparecer Los que ya he desbloqueado En fin Lo que me gustan los de Raging Aparte de su encanto Es que las zonas como son Muy concretas Al final hasta te las acabas aprendiendo Que hay ahí, una moto Pero voy a combinar El coche y la No se lo puedo a ver Y la abismo ahora está Me encanta el fraco Si me encanta el fraco Todo es que se apuntó ¡No! 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 y el 10 de esta vuelta yo creo que debería estar ahí en el oculto no voy porque no está ay el final es el de uno antes hay un tío vamos es un plan es lo que me parece hay un plano aquí está ahí no me parece no 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 o i i Y ahora que lo pienso, por esta zona hice también algunas misiones Ahí por ejemplo hice una misión que tenía que entrar en la casa Con lo cual igual ya cogí esos planos Es que no voy a poder pasar, está lleno de volantes de paticada Pues ahí me bajo Me encanta Bueno, y la idea es esa Para pasarme por las zonas, buscando... Buscando eso, buscando planos que me puedo haber dejado Esto sí que es hacer ejercicio Pero creo que después de todo en esta zona Me he cogido todo Es que hay una de las últimas misiones Y hice las hice en esta zona Me acuerdo que había esos planos en casas cerradas Pero de hecho, en una de las últimas misiones En una casa de esta zona Un montón de planos ¿Eso es un plano? Eso que hay ahí delante Vale, aquí hay un plano Pero este era subterrano Vale Vale Porque parece que está ahí encima del autobús Hombre Bueno Tengo que entrar a los cumbres Para coger eso Para coger eso ¡Ah, Pryer! Eso es un plano, ¿no? Sí ¡Ah! ¡Dios, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Me cago en todo Me cago en todo Ahora estoy en... No, por aquí no es Ahí donde estuve Vale Ya no estaba aquí No, sé qué Por aquí debería haber Creo que sí, creo que se va a volar Ahí está, me he dicho Carro de armas No lo voy a hacer ahora Pero ya tengo este plano también Hay que salir de aquí Voy a hacer una cosa, voy a seguir el túnel A ver hasta dónde me lleva Y yo creo que aquí En esta zona ya he terminado En esta zona creo que también tenía todo cogido Voy ya por si acaso a marcarlo Pero creo que en esta zona también tenía Todos los planos cogidos Esto es traje de enfermer Me quedo con el mío Yo no necesitaría un coche, aunque creo que aquí está el mío Parece que han venido una salida Ahí hay Pero yo de las dos ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, en esta zona la vi por finiquita ya también Vale, yo la tengo que ir Por aquí no ¡Ya sea! ¡Va a estar dado un poquito! ¡Bueno, me piro, colega! Los subvenientes de estos salen por toda la ciudad Me imagino que son Bueno, ya digo Alguna vez me encontré una puerta cerrada No podía pasar Yo he dejado uno de estos Y me la he abierto ¡Cabrón! 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 ¡Ah! Vale, voy mirando el mapa de vez en cuando Para ver si queda algún plano para acotar Pero en esta zona me porqué también Lo tengo ya todo Bueno, ahí no vale la nada ¡Suscríbete al canal! Vale Bueno, pues sí, esa zona está ya también Y ahora lo que me quedaba aquí creo que es Bueno, por ahí creo que hay un plano Que no cogí Y luego este del taller Que eso no sé si podré cogerlo porque simplemente hay una puerta que está cerrada Y no podía pasar Ni idea de cómo se abre Imagino que puede que sea Lo que pasa es que no sé si esto es aleatorio Pero bueno, también es que es aleatorio porque a veces estaré en la zona ¡No! ¿Qué? 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 ¡Me encanta este arma! ¡Me encanta este arma! ¡Me necesito refuerzos! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! Me estoy dando cuenta que con este arma también, bueno, ahí también está subiendo un montón de experiencia, pero un momento, hay un coche, lo puedo combinar con algo, vale, por aquí muy bien, sí, pues este plano igual también lo cogí, igual sí, sí, porque ahí no me está vale, debería estar ahí, me acuerdo que había un plano, lo que pasa es que al final del juego también tuve que pasar por estas formaciones y eso, y me imagino que ya lo puedo. Sí, va, ya lo he cogido porque si no me debería parecer que por aquí estaba, pero imagino, sí, lo he cogido durante la campaña, entonces lo dicho, creo que ya solo me queda uno, que sería en el taller, que eso, a saber cómo lo cojo, porque en teoría hay una, bueno, en teoría, de hecho hay una, una puerta que no puedo crecer, imagino que el plano está ya, bueno, en el otro lado, vale, voy mirando el mapa, eso, por si acaso me parece algo para coger un plano, vale, está ya todo cogido. Y aquí en teoría sí que hay un plano para buscar. Mi garaje... Ah, vale, esto no sabía yo que podía... Ja, vale. No sabía que podía construir aquí coches directamente desde la garaje. Ja, puta. Está bien esto, tú los vehículos que tienes desbloqueados los puedes construir aquí directamente. Bueno, y los coches. Y los coches. Puta, me he visto con las ruedas. Combinado. Mola. Grande avisionadora. Vale. Estoy mirando a ver si me sale el, el, la taquilla móvil esa. Necesitaba dos caravanas, dos fogonetas para hacer. Esto es como las armas, te parece lo que has construido o lo que has cogido. Esto sería la taquilla móvil. Aquí puedo sacar armas, entiendo. Tengo que ir al móvil, pero... ¿y cómo salgo las armas? Esto me ha reaprovisionado, qué mierda. Bueno, en cualquier caso el plano se supone que está aquí, pero está en la parte de arriba. Mira. Ahí no puedo subir. Está justo aquí, está justo encima. Lo que digo es que aquí hay una puerta que en teoría está cerrada. Voy a intentar subirme arriba. Ah, mira, sí, aquí puedo. Ah, vale. Cuando le das a lo de disparar, pues aquí, sacar las cosas. Hay un huevo de armas en este juego y hay algunas que ni siquiera he construido. Pero hay algunas que simplemente son variaciones. ¿Dónde están mis guantes? ¿Qué? No, no, no. ¿Zombies ahí? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¡Venga! ¡Venga! Estoy buscando una forma para subir Y creo que se va desde el edificio de ahí al lado Pero claro, ahí tengo que subir Ah, vale, aquí hay una... igual puede salir atrás Tu amigo mío Hombre ¿No puedo subirme aquí? ¡Venga! Ah, pues mira Y aquí como no veo una mierda Voy a sacar la espada esta Diccionario ¡Vamos en marcha! Sí, claro, como ahí había una puerta cerrada Lo lograste Di por hecho Que se entraba por ahí Se fería Por ahí es el plano, pero no Por eso no Vale, es este de aquí Este definitivo Un plano Que no lo voy a hacer Simplemente quería cogerlo Y ahora, en teoría La forma de saber Si me queda algún plano para coger Sería... Aquí aparecen todas las cosas que puedo hacer Entonces aquí, por ejemplo Todas las armas que puedo hacer con esto Las tengo Todas las armas que puedo hacer con esto también las tengo Si apareciese algo en gris Significaría Que eso no lo tengo O en rojo Creo que aparece en rojo Y con un cartelito Pues lo tengo todo Porque aquí no me aparece en rojo nada Igual que con los coches Si me quedase algo para hacer Me aparecería en gris o en rojo Vale, pues esto ya está Esto es lo que me interesaba Coger todos los planos del juego Este parece que era el último Con lo cual, esto ya está Así que casi que voy a dar ya por finalizado el juego Guapísimo, me ha encantado 100% lo que me ha encantado Hasta ahora todos D-Racing que he jugado me han encantado Me encantó el primero, me encantó el segundo Y lo que me gusta de este es que mantiene la esencia de los otros dos Bueno, mejora el segundo Pero el segundo era un poco... Creo que menos me gustó No tenía tan poco tiempo de disfrutarlo Lo que hicieron en misiones Era como muy frenético Y este veo que ahí corrige la escena Más tiempo, tiene más tiempo para hacer las cosas Para simplemente hacer esto Lo que estoy haciendo yo ahora Matar Pauly, si ya apetece Y... Y lo dicho Muy guapo, guapísimo Un juego que disfruto un montón Tengo ganas ya de jugar al 4 Espero que mantenga la esencia Este igual de guapo Este igual de guapo Lo recomiendo al 100% Totalmente es un corazón Bueno Pues lo dicho Voy a terminarlo ya aquí A... Y... Lo dicho Recomendado al... 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 Al...